¿Qué es el sistema de gobernabilidad? La humedad entre las paredes. Creo que ese es un momento clave, creo que hay que estudiarlo bien y en ese papel el rol que jugaba Polanco era interesantísimo. Era o mantener el sistema cambiándolo o empezar el deterioro irreversible del sistema y creo que eso finalmente fue la ubicación. Gracias. Gracias. Gracias.